Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme, gracias por gastar estos minutillos de tiempo conmigo, además muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes, por todos los suscriptores, tanto nuevos como antiguos, que me dais muchísima potencia, gracias también por todo el apoyo que me estáis dando en estos días que son tan difíciles, gracias por todos los que estáis en mis redes ahí on fire también, dándolo todo, os lo agradezco a todos de corazón porque sois la leche. Y hoy os traigo un interactivo también de estos muy pedidos que se llama ¿Qué es lo que más le gusta de mí? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Yo traigo una variedad de oráculos un poquito diferente, que están muy pensados para el tema de habilidades, dones, crecimiento personal y que ayudarán a ver exactamente cuáles son tus puntos fuertes, ¿ok? El primero es el Inner Goddess, ¿vale? Luego el Mother Mary, me encanta el Mother Mary para mirar habilidades, dones, dones místicos, actitud holística, me encanta, ¿vale? Y por último el Kitsune, que es un habitual ya por los interactivos, pero que igualmente me gusta traerlo de cara a buscar potencial, a buscar la chichilla, ¿vale? Pues opción 1, Love your Inner Goddess, opción 2, el oráculo de la Madre María y opción 3, el Kitsune oráculo. ¿Lo tenemos? Pues vamos a empezar con la opción número 1, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que más le gusta de ti, cuál es tu punto fuerte con él o con ella. Ya sabéis que yo no hago distinciones, que me han tirado las orejas y me han dicho, oye, pero no, aquí no se hacen distinciones con él o con ella. Vamos a ver, dos puntos fuertes, cariño. La locura que le provocas, que le vuelves loco. Es que no puede contigo, tú tienes una fuerza visceral, natural, única y eso le vuelve loco. También sabes alternar toda esa potencia que a veces le das, como cogiendo la mano y haciendo plas, plas, con el que al final le apoyas, el que al final estás ahí para él, el que al final cuidas de él. No te entiende, eres un misterio en sí mismo, duda de la dirección de cada paso que toma y eso le encanta, le puede, le fascina. Ese misterio intrínseco que representas es algo maravilloso, pero sobre todo tu fuerza. Esa fuerza para tomar decisiones, esa fuerza para estar ahí, esa fuerza para que aunque tú agaches la cabeza y cedas, no estás cediendo. Tu fuerza le dice que no estás cediendo, tu fuerza le dice que él no ha ganado. Eres un espíritu libre, cariño, eres alguien que para él es indomable, tienes el alma cálida y guerrera. Es un misterio entero para él. Y le encantas, le encantas por quien tú eres, le encanta ese misterio que intenta desenvolver y le encanta esa fuerza. No paran de hablarme las cartas de muchísima fuerza. Él piensa que esa fuerza es equiparable a la suya, que ese plantarte delante de él, que esa chulería es equiparable a la suya y que sois almas gemelas en ese aspecto. Que interiormente sois dos partes de un todo. ¡Madre mía! Nena, pues tu punto fuerte es ponértele un poco farruquilla, ¿eh? Tu punto fuerte es ponértele un poco así, de aquella manera. Darle un poquito de caña, como dice mi madre, que meterle un poquito con la sartén porque a este le mola, ¿eh? Le mola todo ese potencial que tienes, cariño. Él lo ve. Incluso cuando tú no lo ves, él lo ve. Ve tu alma guerrera, pero dulce, pero cálida, pero que le protege. Que no eres una princesa que buscas que te protejan. Tú estás al lado para protegerle, cogiendo de la mano y decirle, yo estoy aquí, ¿vale? Yo puedo con esto, yo soy una mujer que puede con las cosas, yo no. Si te tengo, es porque te quiero, no porque te necesite, porque realmente lo que necesito es comida y agua. Le encanta, le encanta, cariño, la caña que le metes. ¡Maravilloso! La opción número uno, me ha encantado, chicas, para que os voy a engañar. Me ha encantado. A ver, opción número dos, vamos a ver cuáles son tus puntos fuertes. ¿Qué es lo que a este hombre, a esta mujer, le vuelve loco de ti? Vamos a ver. ¿Qué le vuelve loco de ti? Mira, me hablan de un vínculo irrompible, cariño, madre mía. Es que lo eres todo para él ahora mismo. Cada vez que está delante de ti, cada vez que te mira, es como si te mirara por primera vez y se enamorara. Tu mirada, tus ojos posándose tristes y delicados sobre él, le hacen caer. Podrías pedirle el mundo, cariño, y te lo daría. ¿Sabe? ¿Sabe? Que lo tienes todo con una mirada. Él lo sabe. Él sabe que es débil a esa carita que le pones a veces. Entre triste y soñadora. Como pidiendo un poquito más de él. Te digo que tus lágrimas son un castigo para él. Echas tres lagrimitas, cariño, y le pides que te traiga la luna, y te coge un lazo, te la hace y te la baja y te dice, ¿y ahora qué quiere? Júpiter, Saturno, Plutón, porque te los bajo también. Lo que más le gusta de ti es esa sensibilidad única que tienes y ese confort tan cálido que le aportas. Tu sola visión ya es su remanso de paz. Mirarte a los ojos y ver esa calidez única, familiar, cándida, que le dice, ven aquí que te abrazo, ven aquí que te quiero, déjame estar para ti. Es que para él eso ya es más que suficiente. Simplemente la visión de eso ya le hace enternecer, le reblandece. Podrías pedirle lo que quisieras que te lo daría. Te lo daría. Además, me llama la atención porque hay una cosa muy bonita que me están dando las cartas y es de tu carácter familiar y maternal. De cuidado, de cariño, de afecto, de preocupación, de calor, de calor. Es que, cariño, o sea, ¿qué decir? Si es que para él, es que es lo que te digo, es que es tu sola visión, cielo. Es que que le mires triste, que le pongas cara, que le digas, no estoy bien, que le cojas de la mano, es que todas esas cosas hacen que le entre un escalofrío por todo su cuerpo que dice, necesito protegerla. Generas en él una sensación de necesidad de querer cuidarte. Y es tu mejor punto. Contra la opción uno, que tenía que ser la guerrera que estuviera a su lado, tú sí que tienes que ser más protegida. Tú eres para él un hogar, un tesoro, el único momento, el único sitio y la única persona que le puede hacer feliz. Entonces tiene que protegerte. Para él, tú eres lo que más, más, más le va a importar. Y lo sabe. Opción uno, busca la protección. Ese carácter de protégeme, cuídame, soy cuqui, es tu punto fuerte, ¿vale? Y los ojos, cariño. Esa mirada que tú le sabes poner, no la picarona, que la picarona también le gusta. Esa mirada como de, porfa, quédate, porfa, háblame, porfa, estate aquí, entre inocente y tristona. Esa mirada entre perigüeña, inocente, cálida. Esa que tú sabes, que te la tienes ensayada ya delante del espejo, esa es tu punto fuerte. Y vamos a ver. Opción tres, vamos a ver cuál es tu punto fuerte, amor. ¿Qué es lo que más le gusta de ti? Un día, si os está gustando este interactivo, un día haré uno con los aspectos físicos de tu porte. ¿A qué es lo que le tienes que sacar partido físicamente? Y eso es una de las preguntas que incluyo en la tirada sexual que hago por vídeo privado. ¿Vale? Pues mira, opción número tres. Que tu belleza es única. Además, tu belleza y lo expresiva que eres. No te callas nada, opción tres. Tú todo lo que tienes que decir, lo dices. Tú todo lo que tienes que expresar, lo expresas. Para ti la expresividad es parte de tu ser. Y eso a él le llama la atención. Para él, tu naturalidad diciendo las cosas. Tu forma de hablar, de atraer la atención. A pesar de que a veces dices cosas que... ¡Ostras! ¿Cómo has podido decir esto? ¿Vale? Pero generas luz a tu alrededor, cariño. Creas un ambiente tan iluminado, tan brillante. Y él ha estado tan a oscuras todo este tiempo. Que esa luz lo atrae como si fuera una polilla, cariño. Tienes una vibración natural. Que atrae a la gente a tu alrededor. Que hace feliz. Que crea un ambiente maravillosamente agradable. Que crea un ambiente natural. Y que atrae una energía positiva. Y una energía limpia. Y una energía clara. Y una energía luminosa. Y ese carácter natural que tienes. De luz. De cervatillo amable. ¿Vale? Le vuelve loco. Porque él no lo tiene, cariño. Él vive en la sombra. En la angustia y en la ansiedad. Y ver como tú, incluso cuando estás enfadada y generas fuego. Ese fuego ilumina. Lo vuelve loco. Para él, cada vez que está contigo es el final de un invierno. Cada vez que está contigo es volver a casa. Cada vez que está contigo es volver a estar completo. Cuando tú brillas. Cuando tú iluminas. Cuando tú estás rodeada de gente. O con alguna amiga. Riendo sin parar. Y generas esa luz que te generas naturalmente. Para él, no hay nada más. Ya no le vale nada más. Le vale eso. Esa luz. Esa tú que brillas. Cariño. Esa naturalidad que tienes. Y eso genera una belleza en ti única. Algo que él ni va a poder tener. Ni ha visto en otra persona. Podría decirte que le encantas tú en sí. Porque ese don solo lo ha visto en ti. La verdad es que opción 3 lo tienes. Muy fácil, ¿eh? Quiero decir. Porque solo tienes que ser tú. Tienes que seguir brillando como tú eres. Tienes que seguir acercándote como tú eres. Tienes que seguir siendo así de cálida. No tienes que cambiar nada. Ni reajustar nada. Ni esperar nada. Porque eres tú en tu pleno esplendor. Opción 3. Me encanta. Pues chicos, chicas. Hasta aquí el directo de... El directo no. El interactivo de hoy. Que espero que os haya gustado muchísimo, ¿vale? Os recuerdo, porque esto iba a colación. Que intentaremos empezar con los directos lo antes posible, ¿vale? Poquito a poco ya sabéis que desde el tarot de Zira. Hemos tenido una pequeña parada en boxes por temas de salud. Pero iremos intentando poquito a poco volver con los directos. ¿Qué más? ¿Qué más? Recordaos también que tengo las redes sociales on fire. Instagram y Facebook. Y que tenéis en la cajita de descripción mi email para consulta. Os deseo que tengáis un día maravilloso. Y espero veros en próximos interactivos. Bye, bye.